Otro reconocimiento, otra musa de bronce. Vamos a mencionar el nombre. Atención, este es para Víctor de la Cruz Ávila, conocido y reconocido como Iván Cruz. Amigas, amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Primeramente mi agradecimiento a Dios Padre Todopoderoso por el don y los talentos que me dio. Luego a todo el público peruano por el apoyo que me ha brindado durante todos estos años y a la directiva de ACDAI. Este premio, este reconocimiento, se lo dedico a la que me ayudó a ser famoso, a mi amada esposa que está presente. Dios me los bendiga a todos. Ahí nos vemos.